¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con las de Yonid, las 1 de la mañana, así que no voy a hablar muy fuerte, voy a tratar de acercar el micro si se escucha mi respiro, piensen que es un ASMR. Primero, saludos especiales para Rocket Launcher, tiene Rocket Wolf 510, Fairpack desde la madre patria Rusia y Marvin Med 25, Dios tío, Okinawa. A ver, estoy en mi cuenta hack, en mi cuenta hack vamos a abrir las recompensas que es una locura, es una pasada, recordad que a mi ya no me salen skins porque yo como el buen chupamedia que se respeta ya tengo todas las skins, así que solamente me botan Dragunov. Como que Dragunov, vamos a recoger todo, me faltaron bastante nivel, vamos a ver, coger, está bien, está bien, una bomba menos contra Ucrania. Y en eventos, el Sanjein, tengo 2595 puntos con mucho esfuerzo y dedicación los obtuve, faltan 22 horas para el nuevo precio, lo cual no llega porque en 21 horas se reinicia, así que F, se tiene que gastar todas para conseguir el traje iluminado. Primero, vamos a ver cuántos Dragunov me salen en estos 6 paquetes infinitos, supongo que de los 6, 1 por lo menos, no creo que más, pero vamos a ver pues, nada, nada, ya sabemos, el resto es animación, si no te aparece ahí, fue nada, van 3, 4, nada, 5, nada, y por último y no menos importante, nada, ese es el promedio para que te salga en Dragunov. Y pack infinito infrecuente, el que te asegura, algo te asegura, no, no me acuerdo si el naranja o el morado, pero te asegura uno de esos, no me salió ni miércoles, bueno, me aseguró, no me acuerdo el pack infinito infrecuente que miércoles era. Ok, no salió ni miércoles, es lo normal, por eso te digo de que para obtener la Dragunov, más la modifica, además ya la gente se olvidó de la Dragunov, ya nadie habla de la Dragunov. ¿Cómo que no machito? Yo hablo todos los días con mi tío, recibirás un objeto común por cada apertura, si tienes suerte también recibirás, ah no, da lo mismo, que raro. Ok, ahí está, machito ladra, ladra, es una huevada. Bueno, es muy buena arma, si ves mi video, ya sabes, un arma venosa cuando tiene todas las modificaciones, está brutal, es la mejor arma del fuego, pero cuando tienes todo. Ok, nos vamos al Sanjay, que es lo importante, machito apúral, tiene que durar el video 20 minutos. Ya hemos abierto la temporada 47, 48, la mejor pase de todos los pases de todas las temporadas que han habido, y ha estado espectacular esa recompensa. Para seguir haciendo el video más largo aún, vamos a analizar esas recompensas. Nivel 59, nivel 60, nada, no hay nada que analizar ahí, ya sabemos que es lo mismo todos los años, todos los meses diré. Vamos con el Sanjay, el suministro, ah salió suministro el día de hoy, huevonis. Mira ya, claro, ya ya completó nivel 3, cargamento llegado, podría gastar las monedas para ver que sale. Ah, tiene un huevo de monedas, que no jodáis pues. No me jodáis. Échale 13 moneditas, capaz no se dé ni cuenta. Ah, son 13 moneditas, no creo que sea tan avaro. Quiero ver que sale, de paso para que el video se extienda, ¿no? Y, que porquería, yo lo puedo dejar, ¿no? Ya, ¿para qué le escojo? Porque yo no sé qué necesita esta cuenta. Yo escogería fibra de vidrio, capaz, 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 pero mejor lo dejo ahí para que no piense de que lo he cogido. Cosa que se despierta y se da cuenta. Uy, ya llegó el cargamento. Así que vamos al Sanjay. Bueno, primera tirada. Me faltan 12. Si sacamos nuestros cálculos matemáticos Australopithecus, ponemos la calculadora y son 12 tiradas. Primero 25, luego sale 50. Luego sale 75. Luego 150. Luego 300. Hasta ahí necesitamos 600. Y irían 6, 5, ¿no? Me faltarían todavía bastantes. 7 todavía me faltarían. 600 hasta ahí. 7 por 300 más 600. 2007. Uy, va a faltar, wey, boom. Va a faltar. Bueno, todavía tiene horas de diversión. Va a faltar. Faltaría uno nomás, creo. Uno. O una reiniciada. Vamos a ver, pues, si salen en esas 12 últimas tiradas. No creo que se vaya exactamente a la última, ¿no? Felizmente estamos con una mano virgen. Y esta es la que nos va a permitir obtenerlo más fácil. Primera tirada. Se fue. Nada. Faltan 11. Y quiero ver si tiene alguna ability. Una acá. Esternocleo más toideo. Vamos. Tercera, tercera. Y no por eso menos importante. Rasbando. Esto faltan 8. Está en naranja, ¿no? Si vuelvo a lanzar esto, sí, en naranja con morado. Naranja con morado. Nada. Y si vuelvo, naranja con morado, ¿no? Bueno, ya, ya está en verde. En verde, luego falta naranja. Y podría salir acá el morado. Faltan 6. Se saltó mucho. De verde se fue a verde. Vamos, yo creo que llegamos, ¿no? 5. Ah, no, sí. Ah, claro. Que le hice un cálculo con uno de más. Con razón se quedaba uno. No, a ver, que cuando no sale, no sale. No hay forma. Estoy que estoy seguro que en las dos últimas. No creo que en la última. Ya tendría que ser muy pendex lo de Kephir, ¿no? Para que sea en la última. Acá, acá. Esto o la siguiente debe salir. Pues no, huevones. Ya, acá sí. Acá sí. No creo que la última, Kephir. No creo. Pues sí, yo creo que sí, huevón. 300. Qué perro estos huevones. No, esto se pasaron de pendejo. Pendejo, pendejo, pendejo. Ok, se obtuvo en la última tirada. Vamos por el traje. ¿Dónde aparece? Aparece acá. Ah, de frente se fue al almacén, ¿no? Bueno, no al almacén, sino al... La miércoles. Todo por un traje. Qué imbécil. Con todo respeto, ¿no? Bueno, eso no se va a eliminar. Corazoncito. Y esto ya no sirvió para nada. Yo recomendaría que lo gastes, ¿no? En la tienda, acá en comuna. Voy, voy... Es que no sé, no sé. No, no voy. Mejor lo voy a dejar. De ahí, ¿para qué me lo gasto? Pero, ¿para qué me serviría? Para nada, ¿no? Ya el ritual acabó. Solamente queda la tienda para sacar o rapiñar un poquito, porque esto se va a eliminar. Nada que guardarlo para la siguiente temporada o algo. Por más que aparezca, yo creo que sería lo ideal, creo yo, ponerlo en la tienda, porque no se va a usar para más. Pero mejor se lo dejo, porque hay que me sacaste una chuela de la bandeja. Saludos especiales. Rocket Wolf 510, Fairpack Marlimed 25. Recordad que son las 1 de la mañana, así que no puedo hablar muy fuerte, porque los vecinos luego aparezco en bolsa. O me queman mi mototaxi. A ver, este... ¿Dónde está el traje? Vamos a ver. El traje está en el ropero, ¿no? En el espejo te haces el cambio del set. De sensualidad. Pero... En el ropero vemos el traje y su habilidad, que está espectacular. ¿Cuál habilidad, machito? No tengo ni idea, pero vamos a verlo. Oca pasa en el video, si lo voy a poner seguro. Sorprendente habilidad del nuevo traje de Last Day on Earth. ¿Dónde el miércoles da tu ropero, weón? Ahí está el costadito. Ocas. Agua y comida. Duchazo, porque quiero que salga bonito la mina. Aunque está de noche, igual luego le hago algo. Ya, vamos de frente, a ver. La ability, eso está en conjuntos y es este, ¿no? No. ¿Dónde está lo...? ¿Qué traje era? Ya me olvidé. Ahí a... No sé de qué miércoles era el traje. Aquí está, el de calabaza. Extremadamente infrecuente recompensa del Benton Sahnheim. Guardar. Bueno, no se ve... No se ve la cabeza, weón. Dios mío, mucha ropa y tan poco cuerpo. ¿No se ve la cabeza? A ver, disparando. No se ve la cabeza. O sea, acá se ve... Acá se ve bien porque se le ve la cara. Está gruesito, sí. Está gruesito el personaje. ¿Cómo fastidia el...? Ah, genial, mira. La moto de calabaza para Halloween. ¿Dónde está la ducha? Espérate, ya el video duró más de 10 minutos y ya cerramos. Ya completamos la meta. No era necesario acelerar el coso ese. Y como vemos, el traje es una... No, o sea, se ve... Que no se ve la cara. Se ve apenas la cara. Pero sí se le ve medio gruesito el personaje. La capucha, ¿no? Más que todo la capucha. Ya cada uno. ¿Tiene alguna habilidad? Sí, dice que tiene la habilidad de... De espantar a la gente. Bueno, ok. Eso ha sido todo. No, no está al siguiente. Adiós. ¡Cachito, voy a destruirte! ¡Cachito, voy a destruirte!